¡Ay, nada! A continuación, Yannick, el más pícaro. Aquí tenemos un extremo, un extremo derecho. ¡Aplausos para Yamil! ¡Aplausos para Alonso! ¡Aplausos para Ítalo! ¡Sí, Ítalo! ¡Aplausos para su compañero Matías, 2007! A continuación, tendrá el número de pizarra, pero es bien querido, supongo, por ustedes. ¡A Ángel, 2009! A continuación, Anthony. ¡Aplausos por favor, Fuerza! ¡Y terminamos! ¡Aplausos para Steven! ¡Bien! 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 ¡Gracias!